Conchita, estamos en Epila, en tu granja de gallinas camperas. ¿Cuántas tienes? Pues tengo 540 gallinas en esta nave. ¿Y qué quiere decir que son gallinas camperas? Pues gallinas camperas quieren decir que por la noche tienen su acceso para dormir, para comer y para beber agua y sobre las 10 y media de la mañana tienen acceso a la parcela, que se llama. Y ya durante todo el día están en la parcela. ¿Y comen pienso dentro, pero fuera pueden comer lo que quieran? Efectivamente, fuera ya veis que va creciendo ya la hierba y lombrices cuando llueve y ellas mismas van picoteando lo que se encuentran. Son unas gallinas muy sociables, por lo que veo. Sí, demasiado. Lo que pasa es que parecen como los peces rufa, que te van picando y te van quitando las impurezas. Sí, son gallinas de la raza Isa Brown. ¿Qué características tiene esta raza? Aguantan más el frío y el calor y tienen una puesta bastante alta. Aquí es donde duermen y donde realizan la puesta. ¿Cuántos huevos ponen al día aproximadamente? Vale, la gallina campera pone un huevo al día. Casi todos los días van a poner. Al cabo del día, a la nave de 540 pondrán unos 500 huevos al día. Ellas entran aquí cuando quieren, tienen acceso libre, comen en los ponederos y tienen la línea de agua para beber. O sea, su vida es parcela y entrar aquí para comer cuando quieren. Después de recoger los huevos vienes a la nave donde los clasificas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues ahora yo, con la máquina, lo que compruebo es la cámara de aire y las fisuras en la cáscara. Lo que hace es clasificarlos por peso. Tenemos S, tenemos M, tenemos L y XL. Después los metes en la huevera y les pones el sello de marcado. ¿Qué indican estos números, Panchita? Hay un 1 que es camperas. El 0 sería ecológico, el 2 sería en jaula pero sueltas y el 3 sería en jaulas. S es España, 50 es la provincia de Zaragoza, el 099 es Épila y el número de abajo es el 801, que es lo que corresponde a la nave en día. ¿Cuánto duran estos huevos para el consumo? Recomiendan consumirlos 28 días desde la fecha de puesta. ¿Dónde nos recomiendas guardar estos huevos? ¿En la nevera? A ver, el envase nos obligan a poner, que se recomienda conservar en un frigorífico después de la compra. En frigorífico o en lugar fresco, que no pase mucho calor, para que el huevo tenga su temperatura. Y ahora viene la mejor parte. Hacer el huevo frito para comprobar su textura, su calidad y el color de la yema, su color naranja característico del pienso que están comiendo y el picoteo de la parcela.